Hoy más que nunca, utiliza la videoconsulta médica de Galeno. Si estuviste en zonas epidemiológicas de riesgo de coronavirus o tuviste contacto con pacientes de sospecha de la enfermedad, presta atención a estos síntomas. Fiebre acompañada de tos y dolor de garganta, o de dolor de cabeza y muscular, o de dificultad para respirar. A través de la app de Galeno podés realizar tus consultas médicas sin moverte de tu casa mediante el servicio llamando al doctor. Descarga la app. Galeno. SS Salud, órgano de control, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar